Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana lo verás como aguas que pasaron. Cuando tú ves las aguas de un río, de repente tú ves que pasa un papel y tú te quedas mirando cómo pasa ese papel y ves cómo la corriente se lo lleva. Pero por más tiempo que tú te quedas parada mirando hacia ese río, nunca más vuelves a ver ese mismo papel que ya la corriente se llevó. Y nosotras muchas veces desearíamos que nuestros problemas fueran como ese papel que el agua arrastró, como ese papel que nunca más volvió a aparecer. Pero la realidad de muchas personas es que están viendo pasar ese papel, pero lo están viendo pasar desde una piscina, desde un lugar, desde unas aguas estancadas. O sea, lo ves pasar, pero solo por un instante te quedas esperando y vuelves y lo ves pasar porque ese papel está estancado. Y eso es lo que hacen los problemas en nuestras vidas cuando se convierten en un círculo vicioso. Nos estancan. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos no solamente libres, sino completamente libres, dice la palabra. Ahora, hay una gran diferencia entre nosotros poder vivir un problema, una dificultad momentánea, que vivir en el problema. Ahí ya sería un problema mayor, vivir en el problema, estar estancada en el problema. Y yo hoy vengo a decirte en esta semilla de fe, si ese es tu caso, no te conformes a vivir así. No te conformes porque Dios quiere romper todas esas cadenas que te atan. Él quiere que tú tengas libertad total. Él quiere que tú seas completamente libre. Mira tan interesante lo que encontré por acá en el libro de Job. En el capítulo 11, del versículo 16 al 18, nos dice el Señor en esta semilla de fe. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Escucha, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás completamente segura. Dios nos hace tremendas promesas en este texto. ¿Qué falta para que se cumplan? Que tú y yo nos apropiemos de ellas. ¿Cuáles promesas nos da el Señor? Señor, primero nos dice que olvidaremos nuestra miseria. Dios te dice, mi amada, olvidarás tu miseria. Por eso hoy te digo, no te enfoques en tu dificultad. No te enfoques en tu problema actual. Piensa, recuerda, hace un año, hace tres meses, seis, una semana, tenías problemas. Y tal vez eran problemas más graves que los que tú tienes actualmente. Y pasaron. Estás aquí. Estás bien. Dios te ayudó a poder sobrepasar esos problemas. ¿Por qué no te va a ayudar con el problema actual que tú tienes? Y más cuando estamos recibiendo esa semilla que nos dice, olvidarás tu miseria. O sea, que esos problemas actuales también pasarán. Parte de la promesa que nos da el Señor en esta semilla, nos dice, tendremos claridad en nuestra vida. Aunque en este momento todo se ve oscuro, todo se ve gris, todo se ve muy, muy, muy poco claro. Dios está diciendo, yo te voy a dar claridad. Por eso confía, confía. La claridad siempre llega después de una noche oscura. La noche está oscura, la noche está fría, la noche no nos permite ver bien. Pero siempre hay un nuevo amanecer. Siempre llegará la claridad de un nuevo día. Así que no te enfoques en tu dificultad actual. Porque Dios te va a dar la capacidad de verlo todo claro. Así las circunstancias te quieran meter en un mundo oscuro. Estaremos confiadas. Es hermoso poder estar confiadas. Poder estar tranquilas. Poder estar relajadas. Bueno, el Señor nos está diciendo que la confianza será nuestra compañía durante esta semana. Si nos apropiamos de esta promesa maravillosa que Él nos está dando. Serás una mujer de decisión y determinación. Y tus decisiones serán naturales porque estás en confianza. Estás en confianza absoluta, conectada con nuestro gran Dios. Por eso la inseguridad no será más tu compañía. Y por eso dejarás de ser una mujer inestable. Pero no termina allí toda la promesa que el Señor nos da. Nos dice, tendremos esperanza. Vivir sin esperanza es algo terrible. Es una pesadilla. Nosotras como mujeres de Dios tenemos que vivir esperanzadas de que lo mejor está por venir. La esperanza irá contigo donde tú vayas. Al trabajo, a la casa, a la iglesia. Por el valle de sombra de muerte donde tú estás cruzando, la esperanza irá contigo. Por eso estaremos expectantes. Y creeremos que lo mejor, lo mejor del cielo, Él nos lo va a dar. Está por llegar. Así que no pierdas la esperanza. Viviremos seguras. Yo no sé en qué país tú vivas, pero es terrible caminar por un barrio peligroso a oscuras en la noche. Pero sabes, Dios te está diciendo, puede haber mucha oscuridad, puede haber mucho peligro, pero tú vas a vivir segura. Así estés en el problema más difícil, tú tendrás seguridad. La seguridad será tu abrigo, te abrigará, estarás segura. Aunque estés en el valle más oscuro, donde estés, donde quiera que tú estés, Él está allí contigo dándote esa seguridad. Y yo te pregunto hoy, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién puede estar contra ti? No hay demonio, no hay ataque, no hay plan diabólico, no hay hechicero, no hay brujo. Nada podrá contigo porque nada podrá robarte la seguridad que viene del cielo, que viene de nuestro Padre. Tus problemas, mi amada, se verán como aguas que pasaron. Tú tienes que creerlo y apropiarte de esta palabra, porque te la estamos dando de parte de Dios. Concluyendo nuestra semilla de esta semana, vamos al Salmo 34, en el versículo 17-19. Mira qué tremendo lo que nos dice el Señor. La palabra es poderosa. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Escúchame, Dios no está sordo, Dios no está escondido, Dios no es indiferente a tu clamor. Él oye, Él oye a los suyos. Los rescata de todas sus dificultades. Escúchame esto. Tú a veces dices, oh bueno, tal vez Dios pueda hacer este milagro porque no es tan difícil. Tal vez Dios me ayude en este otro caso. Pero en este, lo dudo, Dios nos está diciendo, Él te va a rescatar de todas, absolutamente todas tus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él no está lejos. No creas que Él está allá en el cielo. Él está contigo. Él está en todo lugar. Él no lo somete el tiempo ni la distancia. Él está allí contigo. Así que no te sientas sola. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si tú tienes tu corazón partido en mil pedazos, si te han partido tu corazón, si te sientes defraudada, si te sientes destrozada. Escúchame, Dios está allí contigo. Él quiere abrazarte. Él quiere ayudarte. Él quiere librarte de ese momento de dificultad. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Escúchame, esto es demasiado hermoso. La persona íntegra. Si tú te conviertes en una persona íntegra, en una persona pura, en una persona santa, en una persona que cumple los mandamientos, ten la seguridad de que, aunque tengas muchas dificultades, Él siempre va a venir al rescate. En todo momento, en cada ocasión, Él va a venir a tu rescate. Así que allí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos y que confíes que ese problema lo vas a ver como aguas que pasaron. Cierra tus ojos y permíteme en este día orar por ti. Padre, te damos gracias porque tú siempre nos cuidas. Siempre estás a nuestro cuidado. Gracias porque tus deseos siempre para nosotras son de bien y nunca de mal. Gracias por estas poderosas promesas que nos has dado hoy en esta semilla de fe. Con todo nuestro corazón te pedimos, ayúdanos a ser íntegras en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro deseo, Padre, es agradarte. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, creyendo que tú vas delante de nosotras. Por lo tanto, la victoria es nuestra. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, te bendigo y estoy segura que ese problema también pasará. Esto ha sido Semillas de Fe. Un abrazo.